¿Por qué Analog Devices eligió Valencia para establecerse? La pregunta podría ser por qué Analog Devices eligió Valencia para establecerse. La verdad es que a mi me gusta decir que Analog Devices es un producto del programa Erasmus y sobre todo del talento que hay en este país, en esta ciudad de Valencia. Analog Devices te ofrece muchas ventajas cuando estás trabajando aquí. Por ejemplo, te permite trabajar a vez que estudias, que muchas veces te ofrece cursos de formación para que puedas desarrollar tu trabajo mejor, pero también te sirven a ti para reinar tu currículum. Hay un grupo que se llama Analog Arash, en el que si tienes una idea buena puedes presentársela a ellos y esa idea, si ellos consideran que es adecuada, te dan un dinero para poder seguir adelante. Lo que más me motiva de Analog Devices es su diversificación. Aparte de las múltiples líneas de producto que tenemos, también tienes varios tipos de puestos de trabajo. Puedes cambiar, la empresa te da muchas facilidades. Hay mucha posibilidad de networking, es una empresa muy grande y tenemos conferencias anuales en varios sitios para poder tener entrevistas cara a cara con la gente con la que trabajamos diariamente. Siempre estamos buscando estudiantes que estén dispuestos a asumir retos y desarrollar de una forma creativa nuevos proyectos que permitan diferenciar a nuestros clientes y ofrecer soluciones que realmente se conviertan en los grandes cambios de nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.